Cantar los preciosos coros, está el avance que dice No me dejes y no me olvides, tierno Salvador Lo cantamos con mucho gozo, con toda libertad en esta tarde Aleluya, señores, acompáñame con las palmas Alaba, alaba al Señor con mucho gozo Oh, bendito Dios Aleluya No me dejes y no me olvides, dígalo Tierno Salvador Muchas cosas dismenes Oye mi amor, una vez más No me dejes y no me olvides Tierno Salvador Muchas cosas dismenes Oye mi amor, Cristo Cristo No me dejes y no me olvides, dígalo Yo me dejes y no me olvides, dígalo Ven, oye mi clamor, grito, grito, eso Oye tú, mi voz, ya piensa, piensa, piensa Salve, mi voz, ya piensa, 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 piensa Oye mi clamor, eso, lávalo, lávalo, lávalo Él está aquí, él está aquí, esta tarde Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Señor, Señor, llégalo, llégalo Señora, que diremos Si todos ustedes Palabras de vida y plena Señor, Señor Señor, ay, papá Señor, ay, querido Si solo tú tienes Palabras de vida y plena Atá, atá Ah, oui, ah, me, oui Ya casi loco, atá Or a vivir para el Señor Atá, atá Ah, oui, oh, me, oui Ya casi loco, atá Cada día más Eso, eso, vamos, vamos iglesia Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Él es tu nombre, ya hay poder Él es tu nombre, ya hay poder Él es tu nombre, ya hay poder En su nombre hay poder Si Jehová tiene poder Solo el sanador Solo el sanador Solo el sanador Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Y cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Cantemos Aleluya A nuestro salvador Y cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Cantemos Aleluya A nuestro salvador A nuestro salvador Así, 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 así te alaba Dios El poderi, 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 el espíritu santo El espíritu santo, quizás no El espíritu santo, quizás no El espíritu santo, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Llena, 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 llena es la vida Llena, 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 llena es la vida Llena, llena, llena es la vida Llena, llena es la vida Eso más Llena, llena es la vida 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 Quien es que Santo, quinyese comprobés Quien es que Santo, quinyese comprobés Pl Bishop Bibliotecaнал Quinyese comprobés Ten que concerned Quinyese comprobés Quinyese comprobés Habla con miel, habla con miel, habla con miel Con tu piel Quieres de mal 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 Me sopa, me sopa, me sopa, me sopa Me esquiva la gloria de Dios Me esquiva la presencia Quieres de mal Quieres de mal Quieres de mal ¡Reciba! ¡Gracias! 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 Amén, Señor. 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 Amén, Señor.